A todos quiero desearles siempre, felicidades y un gran presente Es el momento de que disfruten en el tiempo de amor y paz Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! A todos quiero desearles siempre, felicidades y un gran presente. Es el momento de que disfruten en el tiempo de amor y sal. ¡Vivan contentos! ¡Vivan felices! ¡En el amor dulce sentimiento! ¡Cantando voy para que me escuchen mucho paz! ¡Ven a cantar! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! 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 Cantando voy para que me escuchen un chapá, vengan a cantar I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas On the rise of my heart ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Arre borriquito. Arre borriquito. Vamos a Belén. Que mañana hay fiesta y al otro también. En el cielo hay una estrella que a los reyes magos guía hacia Belén para ver a Dios hijo de María. Cuando pasan los monarcas sale la gente al camino y alegre se van con ellos para ver al tierno niño. Arre borriquito. Arre borriquito. Arre borriquito. Arre burro. Arre. Anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito. Vamos a Belén. Que mañana hay fiesta y al otro también. Mariano. Lucho. 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 ¡Lucho! Lucho. Lucho. En la skype. Lucho. Lucho. Hacia el portal de Belén se dirige un pastorcito. Cantando de esta manera para alegrar el camino. Ha nacido el niño Dios, en un portal miserable, para enseñar a los hombres la humildad de su linaje. Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. Arre borriquito, arre borriquito, arre borriquito. Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. Oh, blanca Navidad sueña y con la nieve alrededor. Blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de puro amor. Oh, blanca Navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar. Recordar tu infancia podrás al llegar la blanca Navidad. Oh, blanca Navidad sueño y con la nieve alrededor. Blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de puro amor. Oh, blanca Navidad. Oh, blanca Navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar. Recordar tu infancia podrás al llegar la blanca Navidad. Blanca Navidad. Blanca Navidad. Blanca Navidad. ¡Blanca Navidad! ¡Blanca Navidad! ¡Blanca Navidad! ¡Blanca Navidad! ¡Blanca Navidad! ¡Blanca Navidad! ¡Blanca Navidad!